No hay día que no llegue y plazo que no se cumpla. Por fin, el regreso del Toro Blanco Rus, en su mejor versión, está a la vuelta de la esquina. Porque no nos da más regreso a la Ciudad de México este 29 de abril, sino... Regreso a la Plaza de Toros, Mérida, este 30 de abril. Y voy en un triangular de la muerte, supuestamente. Banner, un antiguo rival que jamás, jamás, me ha sacado de una gota de sudor. Espero que ese día, si te pongas a luchar, cabrón. Porque si no, de eso, te voy a encargar yo. Y a ti, Marco Corleone, recuerda que yo te mandé al retiro. Me da muchísimo gusto que estés de regreso. Porque Mérida será testigo como a ti. Y al payaso de Wagner, les voy a aplastar la cabeza. Porque todo este veneno, todo este odio, que traigo aquí, ustedes y toda la bola de perros serán testigos. Porque recuerden que pase lo que pase al final, no pasa nada.